Con la llegada oficial de la primavera, las calles de la ciudad lucen coloridas y llenas de vida. Sin embargo, con esta temporada también se registran temperaturas altas que ya las hemos venido padeciendo. Falta de lluvia, incendios, quemas, cambio climático, tala de árboles… La lista de causas de que la sensación térmica sea peor es larga. Por ello, acciones como plantar un árbol son plausibles. Y si ese árbol es endémico y se hace en la época del año correcta, el plus es mayor. El año pasado, en la capital jalisciense se plantaron 22.000 árboles. Esperemos que este año la cifra sea mayor, pues el beneficio ya lo sabemos. Mientras tanto, vamos previendo la situación. Esta semana, la temperatura máxima que se espera es de 32 grados, aunque con sensación de hasta 36. Manténgase bien hidratado y no olvide utilizar protector solar. Informó Paranoti 13, Andrea Aguilera.